Un proyecto para conocer rutas radiales cómodas desde el Parque de la Florida a distintos puntos del Anillo Verde. Una oportunidad que facilita el acceso al Anillo Verde, tanto a vitorianos como a visitantes, por rutas señalizadas con informaciones de distancias y datos culturales de su recorrido. Una iniciativa abierta a todos los ciudadanos, sencilla, atractiva y educativa, que favorece el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, el deporte, la convivencia en diversidad, la inclusión social y fomenta en definitiva una ciudad verde más humana y solidaria. Erloju Verdea. 12 rutas en la Green Capital para hacer a todas horas.